hola cómo están bienvenidos a otro vídeo de la Javi Campuzano primer día más o menos entre comillas en Punta Cana hoy día vamos a ir al... mi pelo horrible con esta humedad con un frizz gigante vamos a ir al gimnasio vamos a ver qué máquina y todo eso vamos a ir un rato y después vamos a ir a almorzar nos vamos a juntar a almorzar para desayuno ah sí para eso tomar desayuno dije almorzar que tengo sueño todavía tomar desayuno y voy a ver si me deja entrar con chala porque no traje esa batida asando con las bummers estas y no sé si me dejarán entrar con chala pero vamos a ver y si no no importa y después yo creo que la tarde vamos a ir a la piscina pero tengo mucha hambre quiero tomar desayuno estoy muerta hambre porque ayer comimos como las 6 la última vez o no Jorge? 6 y media y no comimos nada más ya nos vamos más rato aquí la gente ya está en la piscina y de bar todavía no están tomando es muy temprano hacia el gimnasio está la camila en la trotadora y esas son las vistas ahora con el Jorge vamos a ir a tomar desayuno al bufete y él les muestra qué hay o sea en verdad les muestro qué vamos a comer porque ayer ya les mostré lo que había en el food pero de el de cena ahora vamos a ver qué hay en el de desayuno hoy hace un calor y una humedad estoy pegotea ya qué tal jorge mozarella dedos de mozarella eso estaba rico jorge por favor que me lo quieras botar jorge ya tiene jamón serrano y tiene los sándwiches no nos vamos a ir bañar a la piscina hace mucho calor demasiado estamos bloqueados y les voy a mostrar la piscina acá nos vamos a bañar en verdad está ahí una piscina allá la piscina la piscina allá después vamos a ir a la playa marita la tía es jorge jorge saluda papá arroz con piscina saluda y Ya nos metimos a la piscina, ahora nos vamos a la playa, está rico, ahora sí que no tengo ganas, por fin, primera vez que no tengo ganas, me baja el traje de baño, ya, ahí les muestro, aquí sí está una pafoto y acá está la playa punta cana, están acá afuera y ahí está el Jorge, viene en camino Lejé el vídeo hasta ahí, no van a entender por qué, pero ahora yo les voy a explicar por qué que volvió hasta allí, miren lo que pasa es que nosotros estábamos en el hotel Ryu República en Punta Cana y lo que pasó es que ese día que ustedes vieron que estábamos bañando a la piscina, íbamos a la playa con el Jorge, ¿cierto? Ya, después de eso íbamos a la playa, eran tipo 11.40 o 12 del día, medio día, era nuestro primer día como lo dije en el vídeo, íbamos directo a la playa, mi papá ya iba más adelante, él se metió al mar, que no está, la ola es tan fuerte, está muy normal como lo vieron en el vídeo, nosotros decimos voy a meternos enseguida para estar con mi papá y también para probar el agua, porque no ahí sabe, porque acá en Chile el agua es muy helada, parece ahí con hielo, es como que me voy a sentir al hielo derretido, ya, pero en otro país, no sé, más canetita, todavía por el char bajita el agua y todo, más seguro, entre comillas. Nos metimos con mi hermano, la primera voy caminando y pa, me bota, como cuando revienta la ola, me revienta, como cerca y me bota, directo de cabeza. Me conté raro, porque acá en Chile sí, te bota la espuma y salís volando allá y con el traje así, y riéndote y todo, y uno te expulsa del agua, pero esta me botó y me chupaba, y dije qué raro, capaz que así, me paré riendo, me chasco, no sé qué, jaja con el Jorge, y después voy metiéndome más, otra ola semi me empuja, lo mismo, pero ahí y me empezó a chupar, chupar, igual entré algo raro, como que me asusté, pero dije, bueno, puede ser así, mi hermano iba más adelante, como que igual nos remo, pero igual yo estaba un poco más asustada. Venía, ya íbamos por aquí, más o menos así como por acá, por acá al agua, y viene una ola, empezó a salir, harta ola seguía, y venía una ola que se veía como así, porque ya estaba como por aquí, y luego se veía de acá, entonces sí que la voy a saltar y una salta como de lado, en vez de frente, porque reventaba muy encima al tiro, no se formaba la ola así, o sea, así pa, reventaba. Entonces lo que hago, voy, salto con mi hermano, el Jorge, él por allá, nos veo de frente mirando, hago así, subo para pasar la ola así y que revente para allá, en vez de tirarme en el programa medio, porque igual, era más fácil así, la salto, voy en el pico de la ola, cuando hago así, y pa, me tiran de las piernas para abajo, me succiona al lado, me trajo, y ahí, como que, logro salir, tragué agua, obvio, y veo otra ola, me reventa la cabeza y me empieza a revolcar, ya no tocaba piso, no sabía por dónde salir, me asusté, en el agua estaba pensada abajo, necesito salir, necesito salir, y no me puedo ahogar, porque estábamos en vacaciones y no me voy a ahogar, logré, logré, salí, me asusté mucho, me empezó a doler agua talla de miedo, logro, dije a mi hermano, mi hermano pasó, él pasó, yo no me estupo, no sé por qué, nunca caché por qué, pero me sentí muy insegura, y le dije, Jorge, me voy a salir, casi me ahogo, mientras tanto empecé a salir, porque me asusté, ya era esa sensación que uno tiene, o sea, como sexto sentido, y no, esto está mal, me empezó a salir, mi hermano nunca me escuchó y se acercó a mi papá, me voy, y veo que viene mi hermana caminando, viene mi hermana caminando, y le decía, no, entré, nunca me entendió, porque en el mar, no se entiende, mi hermana llega y me empieza, me voy a ahogar, me voy a ahogar, me voy a ahogar, porque sentí algo raro, se acerca un poco donde yo estaba, y le grita a mi papá, me voy a ahogar, mi papá le dice que se salga con esta ola, que venía más grande, y yo, mientras amaba esas más, me chupaba, entonces yo ya estaba un poco media desesperada, y me quería salir, no me voy a salir, entre tanto, mi hermana logra salir, yo un poco más para atrás, me bota de nuevo, me tiraban las piernas, nunca he sentido eso, como era también como tierra movediza, hasta que logré salir, después con mucha fuerza, tengo mucha fuerza, yo en verdad tengo fuerza ahí, no voy a salir, logré salir, salgo, voy a la reposera donde estaban mi mamá y mi tía, y con mi hermana, digo, voy a ver a mi hermano y mi papá, porque estaba, le dije, mamá, casi me dijo, sí, si te vi que te caís de cabeza, era súper raro, como que me iba de pique de cabeza, y dije, voy a estar mirando, porque no sabían ahogar, y porque estaba muy raro el agua, de verdad, yo sentí una cosa, dije, no sabía ver, voy a estar adentro de ellos, solo vi a las cabezas, dije, ahí están, no la saco el bloqueador, pronunciar, no me acuerdo bien, la agarro, miro, no los veo, como aquí van más ustedes, empiezo a mirar, no los veo, no los veo, y en tanto eso, escucho, mi nombre es Javi, Javi, y así, de mi hermano, miro, veo su cara asustada, de pánico, de mucho miedo, me dice, Javi, mi papá, mi papá, le pasó algo, se ahogó mi papá, y yo así, corrí, verdad es que tú te irías a salir corriendo, mi hermana detrás, mi mamá, corrí, corrí, no veíamos dónde está mi papá, y nosotros, entre paréntesis, estábamos acá, nos metimos, y salimos por acá, como por aquí, y mi mamá estaba por acá, por ejemplo, ahí estaba mi mamá, nosotros nos metimos directamente ahí, y salimos por aquí con mi hermano, nos tiró a otro lado, la correnta para el lado, y nunca nos dimos cuenta. En ese momento, corremos, 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 volvemos a la historia, corro, donde está mi papá, mi hermano dijo que si mi papá asogó, apenas lo pude sacar, está en una reposera, ahí tirado. Esta es la playa gorda, se llama Punta Cana, nosotros estábamos en el río, que es un, el república, que es muy, un complejo, muy, muy, muy grande, mucho, hay, caben más de, yo creo, dos mil personas, no sé, en ese resort, o un poco más. Nunca vimos bandera roja, nunca hubo un salvavidas, ni nadie, que te dijera un pitito, no se pueden pasar, no se pueden meter, había harta gente igual bañándose. Estaba mi papá ahí, le empezamos a decir papá, y mucha gente se empezó a aglomerar, y mi papá apenas respiraba, y no, estaba perdiendo la conciencia, no podía respirar, se sentía abogado, y luego del pecho, mi papá va a operar el corazón, tiene cinco iPads, entonces nosotros, obviamente, teníamos que actuar más rápido, ya que es una persona con más peligro, que otra persona normal, y aparte por su edad y todo. Lo vemos ahí, yo así con mi hermano, nadie hacía nada, no había nadie del río, ni un personal del río, y por esto, no recomiendo que vayan a ese resort, en verdad, no los recomiendo para nada, muy mala experiencia, mi papá estaba ahí, en verdad, se estaba muriendo, nadie hacía nada, yo con mi hermano, mi hermano gritaba ambulancia, la gente se empezó a meter, los turistas, que eran distintos países, yo veía a mi papá, no sé si vomita, vomita, he intentado evitar, vomitó un poco, lo que pudo, y entre tanto todo eso, mi hermana ahí, mi mamá en shock, mi hermana en shock, estábamos todos un poco en shock, pero nosotros era solo actuar, reaccionar, y resolver el problema, y nadie, no yo, mi papá está a tener una reposera, no yo ni un persona, llega un personal, con una radio, y le dije, pide una ambulancia, mi papá se está muriendo, y él nos dice, no, tranquilos, y dice, por favor solicita una ambulancia, a la playa, porque hay un accidente en la playa, nada más, dije, dile que es urgente, mi papá se está muriendo, porque mi papá estaba ya morado, y con suerte hablaba, y salían los ojos para atrás, entre tanto, se mete una señora a hacerle RCP a mi papá, porque en verdad en un momento ella se fue, ella no respiraba, y perdió el conocimiento, perdió el conocimiento, lo dejamos para el lado, contrario al corazón, para que no le haga presión, porque nadie sabía si le había dado un paro o algo, las personas que estaban alrededor, solo nosotros, y mi hermano, y algunas personas que ha llorado, mi papá sabían que se había ahogado, sabíamos si le trago mucha agua, entonces si me vomitara, no podíamos vomitar, botó un poco de saliva, y nada más, y pierde conciencia, y ya se desvanece totalmente, y no reaccionaba, ni respondía a nada, todos nos asustamos, entre una señora, que me acuerdo que era argentina, entonces suele que cordobesa, ella se mete y le empieza a hacer RCP, pero con las manos así, y la respiración boca a boca, y empieza a decir, ayuden, ayuden, la gente que ayudara, vi que la estaba haciendo mal, yo tengo un curso de primer auxilio de RCP, sé reaccionar con esta emergencia, sé puedo revivir o ayudar a una persona que mantiene la estaquilancia, puedo mantenerlo, entre comillas, con vida, y reanimarlo, sus pulmones, el corazón, para que siga funcionando, y entre tanto, después la señora queda como un choco cuando mi papá ya se desvanece totalmente, y yo entro, y mi hermana me dice, Javiera, le RCP, yo sé que no se puede hacer una reposera, porque tiene que ser un lugar plano y duro, para que no haya como, esto que, se hunda a la persona cuando uno le hace las compresiones, pero en fin, lo era eso, entre tirarlo abajo, íbamos a perder tiempo, y nadie hacía nada, estaba así el de Riu, personal Riu, así, brazos cruzados mirando, y toda la gente mirando, y nadie hacía nada, salvo que algunos que ayudaban, que se metían, porque era una señora enfermera, y querían ayudar, y algunos no sabían cómo ayudar, me meto, le hago RCP a mi papá, le hago la reanimación, le empiezo a hacer 30 por 2, doy insuflexiones, le hago así, alcanzo a hacerle 90, y ahí más, se desvanece, y ahí, entre tanto, mi hermana, había una niña que le dijo que era NURSE, NURSE, le decía que es enfermera en inglés, y esta niña era de República Checa, estaba con su marido, y gracias a ellos también, mi papá está vivo, se mete esta niña, y me quería relevar, entonces, ya, entre las todas, lo estábamos haciendo mi papá RCP, esta niña yo la dejo, por si le da asco hacerle respiración boca a boca, porque igual estamos entre comidas en pandemia, entonces, yo le empiezo a hacer insuflación, insuflación, y ya, si seguía, estaba muy tembana hacia mi papá, y ya se relaja totalmente, hasta la mandíbula, todo dije, se murió, me tiro para atrás, porque igual, como un impacto zip, me tiro para atrás, esta niña igual, queda así como en shock, nadie hacía nada, en verdad, y ahí, lo que hicimos, fue, agarrar a mi papá, una niña señora cortuesa, que empezó de la primera a reaccionar, que súper bien, y que se lo agradezco mucho, y a toda esa gente que nos estaba ayudando, que eran puros turistas, en verdad, puros turistas, gente como uno, que en verdad va a vacacionar, y ve esto, y empieza a ayudar como sea, ya que veía que el personal no hacía nada, y no llegaba nadie a ayudar, del mismo río, del mismo resort, no llegaba nadie en el hotel, y esto ya había pasado unos 20 minutos aproximadamente, llega, hicimos ya, la señora dice, una, ya, levantamos, entonces, este hombre se murió, y la cosa, hay que llevarlo a recepción, corriendo, lo levantamos, y ya pagan con la reposera, entre todos, corrimos, corrimos por la playa, porque era como un poco subida, como una baja después, corrimos, ahí se asusta la persona del río, que es el único que había, y empieza a decir, necesitamos hombres, para qué, y ahora me iba a comer rápido, y corramos, corrimos, 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 corrimos con mi papá, y vamos a un pasillo que está, nos queda en el río, pública, pueden saber que hay un pasillo entre medio de las piscinas, están todos los restaurantes, lo dejaron ahí tirado en el pasillo, y ya empieza a ayudar la niña enfermera, que de República Checa, llega una doctora española, que vio todo esto, que vio cuando ya estaba, no estaba en la playa, estaba en la piscina, vio a venir a hacer RCP directo, porque vio a un hombre morado, que veía que no estaba oxigenando nada, que estaba muerto para ella, se acercaba gente, que nos vino ayudando desde un principio, y se agregó más gente que era del área de salud, y todavía no llegaba nadie del río, del mismo hotel, no estaban ni ahí, por así decirlo, no le importó, que alguien se estaba muriendo, o sea, ya muerto en su hotel, no estaban, no le importaba. Dice, no, si ya viene la enfermera, viene la doctora, nosotros, ¿dónde viene? Ya vimos que después venía caminando, porque la reposera tuve mojado ahí, porque estaba a punto de romperse la reposera, y eso que mi papá no es tan grande, es una persona de un 65, un poco, sí, tiene un poquito guata todo, un poco gordito, pero no es una persona ni de obesidad mórbida, ni mórbido, ni nada del estilo, una persona normal, que es mayorda, y tiene su pancita, típico. Y eso, y la hoja no hay tirado, y llega la enfermera, la doctora, que para mí nunca fue doctora, y la enfermera, que tampoco para mí era enfermera, con suerte sabía, hasta nosotros sabemos más, llega caminando uno por hora, y de lejos, whatsappeando, y no estaba, le decíamos, apurate, apurate, no estaba ni ahí con nada, no le interesaba, y decía, no, espérense, espérense, venía caminando, se demoró en llegar el trayecto de que la vimos, la visualizamos, al llegar a mi papá, unos dos minutos, tres minutos caminando, uno por hora, pidiéndole permiso a un pie para el otro, vamos al otro, a ese nivel. Llega ahí, empieza así, no, no lo toquen, no lo toquen, yo soy la doctora, yo sé hacer, ustedes no saben hacer nada, nosotros sí, pero queremos ayudar, y mi papá, y no sé qué, no, 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 ustedes no lo pueden tocar, y es súper pesadilla, gritaban, no, 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 no lo pueden tocar, y la niña decía, yo soy, llegó una doctora, la española, se llamaba Rosa, yo soy doctora en España, te puedo ayudar, yo soy médico, te puedo ayudar a hacer todo esto, ya, no, no, tú no, no, yo sé, yo sé, así, llega con una silla de ruedas, punto número uno, silla de ruedas, una persona que ya no responde, no respira, totalmente, casi, ida, en verdad, 100%, pero que si una silla de ruedas y con suerte, lo van a poder levantar, ya, no traen la tabla, nunca llegó la tabla estabilizadora o cervical, que es la que te firman el cuello, te amarran para que tú vayas así, ni no te muevas para animar, no tengas ni un daño cervical, ni nada, nunca llegó a esa tabla, oxígeno, nunca llegó el oxígeno, sabiendo que una persona es abogada, no llegó el oxígeno, solo trajo una silla de ruedas, ¿para qué? para nada, doctora de España, y la niña de república, chica enferma de pidió, para mí la expulsación y la oxigenación, se la pone, baja en batería, no funciona, no tenía pila, ¿para qué lo trae si no funciona? Dicimos, ¿cómo trae esto si no te fundía en pila? No, no, yo soy, yo soy la especialista, ustedes no saben nada, yo sé, déjense, si está bien, está bien, morado, 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 no respondía nada, 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 morado, todo asustado, decidimos no tomarla tanto en consideración, la tomamos y la llevamos al consultorio, que es la enfermería del hotel, Río República, que estaba mucho más allá, llevamos, lo metieron apenas a mi papá, apenas, porque era una reposera, no cabía por la puerta de la reposera, se metió más turistas y lo levantaron y lo metieron en la enfermería del resort, lo dejaron ahí y no querían que nadie entre, nosotros hicimos, sí, nosotros queremos entrar porque somos familia y queremos escalar a nacer a mi papá, no, 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 se puede, no se puede, mi mamá, la señora, que era médico, le dijo que se hiciera pasar, que era también ella estaba de vacaciones, que se hiciera pasar por ella, para que ella pudiera ayudar más, la señora dice, yo la quiero ayudar porque yo soy médico y podemos reaccionar y hacer todo mucho más rápido, no, no, tú no sabes nada y le cerró la puerta en la cara, de verdad, en la cara, no aceptó ayuda, no, porque yo soy la médico, tú no sabes nada, pa, le cerró la puerta en la cara, y yo así, yo le dije, yo voy a entrar porque yo soy la hija y quiero ver todo lo que le han hecho a mi papá, dentro de esa sala era un escritorio y una camilla, no tenían nada más, dije, pónganle oxígeno porque necesito oxígeno, estaba morando, estaba respirando y ahí uno, se mueran como 10 minutos en ponerle oxígeno desde que llegó, ya llevamos como 30 minutos, 35 minutos aproximadamente, entre que le pusieron oxígeno, que no, que no, que no le podía hablar, que no le podía decir, te puedo pronotar, no, todavía no, hasta que yo te diga, me puedes preguntar, no me hables, no me hablé y no me hablé, me empezaron a preguntar datos, mi papá, otra persona que estaba ahí, después que llegó el resort para preguntarme datos de mi papá, dije, ¿y la ambulancia dónde está? ya ha pasado más de 35 minutos y todavía no había la ambulancia, no, no, si viene en camino, ya, en fin, allá le pusieron este del pulso, todavía funcionó, tenían otro, pero el que ya no tenía problema, ¿de qué servía? no tenían nada más, no tenían la tabla típica de rescate, no tenían nada de eso, llega la ambulancia después de unos 10 minutos, más o menos esperando, 10, 15 minutos, llega la ambulancia, el de la ambulancia, llega y dice, ¿dónde está la persona? ahí está, y la médico que tiene el Riu, el resort, que es una empresa externa, pero yo la eligen, obviamente, no, aquí está, trajiste el oxígeno, la persona de la ambulancia, dice, no, ¿por qué tú no me avisaste que era un ahogado? no tenían oxígeno para trasladar a mi papá a un hospital, ¿cómo no tiene una ambulancia de rescate? y esta niña, médico, no pide un oxígeno para llegar a trasladar a un ahogado, a hacerle los primeros auxilios, que nunca hicieron ni un primer auxilio, y para trasladarlo no tenía ni un instrumento, nada, 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 ni una herramienta, nada, dice, ah, no, y trajiste el vaso, que no sé qué será que era para ponerlo, no, tampoco, si no me lo pediste, caos, yo entro más en caos, digo, ¿cómo no traen las cosas si necesitan un ahogado, necesita oxígeno, no lo pueden traer sin oxígeno, si está oxigenando casi nada, en fin, mi papá como le pusieron ese oxígeno, empezó a reaccionar un poquito mejor, empezó a respirar, pero oxigenar muy poco, pero estaba morado aún, y seguía respirando, pero muy leve, con suerte, no sé, te podría decir, pero no reaccionaba, no se me vio nada, después de eso, no tenían cómo sacar a mi papá por la puerta con esa, porque no trajeron la tabla, qué chistoso, ¿no? ya era un colmo, era una pesadilla, llega la ambulancia, trae su camilla para traer a mi papá, una camilla, no caía la camilla por la puerta, se tuvo a meter gente, y no me dejaban llevar a mi papá para trasladarlo, no sé cómo lo habrán metido, pero le metieron arriba una camilla, después adivinen por cuando sacaron un encuentro insólito, los sacaron por donde bajan las cargas, llega la verdura, llega la mercadería, el resort por atrás, para venirse por adelante, para que nadie viera lo que estaba pasando adentro de un resort, que una persona iba casi muerta, ahogada del resort, y aquí nadie hacía nada, no, si hicieron por adelante, no, por atrás, la media vuelta, y sacas por el lado del despacho, donde descargan los camiones con comida, alimento, y cosas para tener el resort, por un camino así, y con altura, y lo con suerte alcanzaba la camilla para pasarlo. Llega la ambulancia, y había otro paramédico, ya, y no lo suben, oye, ¿por qué no suben nunca? Mi hermana, mi mamá, y mi tía, y mi hermano, estaban esperando en un taxi, mientras yo salía con mi papá, decían, ¿por qué se demoran tanto? ¿por qué no estábamos esperando aquí hace más de 5 minutos? Dije a mamá que no lo, se demora mucho hacer todo, y no trajeron el oxígeno. Me dice, ¿cómo? Dije, mamá, ¿puedes ir tú adentro? Porque yo necesito, también yo me voy a ir, porque mi mamá estaba en shock, ella sabe todos los remedios que toma mi papá, y dije, mamá, ¿puedes ir tú conmigo, por favor? Porque necesito, yo no sé qué remedios toma mi papá exactamente. Dijo, no, no, no puede ir ella. Dije, necesito caballos, mínimo tiene que, ya, ya que vaya, pero atrás con mi papá, y que le fuera hablando, para que mi papá no se fuera. En tanto, elegí el oxígeno, no es que lo tenemos que ir a buscar. Fueron a buscar, pasaron 5 minutos más, y mi papá tirado afuera de la ambulancia. Llegan con el oxígeno, mi mamá tuvo que irse con el oxígeno, afirmado, ¿por qué no tenían nada para afirmar oxígeno? Obvio, si no traían nada para oxígeno, encuentro insólito. Se sube más, yo me subo adelante, y se va 10 kilómetros por hora a la ambulancia, para salir de todo el complejo resort, que hay mucho resort por esa calle. Ya en la carretera, tomamos velocidad, y llegamos al hospital, el centro médico Punta Cana, que es como una clínica privada. El mejor que había, supuestamente. Llegamos ahí, ya lo estaban esperando, y solo por ese médico que había ahí, mi papá, se salva, y por todos nosotros. Se salvó mi papá. Más que nada, mi papá en verdad se salvó por mí, por mi hermano, y por toda la gente que estaba alrededor ayudándonos. Solo, y en verdad, más que nada, fue un milagro. Fue un milagro que mi papá se salvó. Mi papá lo ingresaron al hospital, me hicieron su chequeo todo uno por hora. Porque no sé si son muy relajados o qué, porque acá en la actuamos súper rápido para accidentes y posas, que la persona necesita oxigenar su cerebro para no tener daños neurológicos, pero medio todo relajado. Pero esta doctora, que nos tocó en el centro médico, en la clínica que ellos le llamaban, esa persona, esa doctora, fue muy buena, ya que ella intentaba hacer todo lo más rápido posible. Ahí le sacaron un escáner al cerebro, le hicieron una radiografía a los pulmones y le hicieron un examen al corazón, ya que mi papá ha operado el corazón y sí o sí le puede venir un paro cardíaco. En todo eso en que llegamos, desde que mi papá, mi hermano, lo sacó del mar, que también le agradezco mucho, hay unos turistas que ayudaron a mi hermano a poder sacar a mi papá, porque mi hermano también ya se estaba ahogando entre sacar a mi papá y eso que mi papá no estaba pataleando nada, pero a mi papá lo que le pasó, que también, le pasó lo mismo que a mí, pero después ya no puso aquel ir porque se le acalambraron las piernas y lo empezó a chupar más y más el agua. Y mi hermano se dio cuenta, y mi papá le empezó a hacer así. Mi hermano se dio cuenta y dice, ¿para qué quiere que mi papá vaya de nuevo? Mi hermano se estaba saliendo. Se cuenta y mi papá se está ahogando, mi hermano entra, intenta, sintió que era muy pesado y que lo tiraban a mi papá. Lo intenta agarrar de acá, lo tira, no puede. Mi hermano sale a pedir ayuda, pensaban que estaba lesiando, después unos turistas de Portugal lo ayudaron, hicieron una cadena entre muchas personas y pudieron sacar a mi papá y a mi hermano. Y ahí lo dejaron ahí, mi hermano lo fue a buscar y pasó toda esta historia. Desde que pasó eso, que mi papá llegó a una reposera o una hamaca, por así decirlo, hasta llegar al hospital que lo atendiera, pasaron 45 a una hora en todo ese trayecto. Una hora, para una persona que tiene que reaccionar en dos minutos, porque el cerebro ya en dos minutos, en cinco minutos ya no tiene oxígeno, ya puede ser una persona que va a quedar en estado vegetal. Sigo por milagro, que mi papá se salvó. Fue solo un milagro que nosotros subimos a reaccionar porque Ryu, la cadena Ryu, los hoteles Ryu no hicieron nada. En verdad no hicieron nada. Se merece en verdad una funa muy grande, se merece... Nosotros pudiéramos demandar por todo lo que pasó, todo el daño que hicieron y la negligencia. En verdad fue una negligencia. Todo, todo el rato fue una negligencia. No están preparados para primer auxilio, no están preparados para reaccionar a emergencia. No tienen un protocolo, no tienen ni una logística si pasó un accidente. No tienen nada para poder atender a un cliente que le está pagando, que es una cadena de... Es de cinco estrellas. Cinco estrellas. Se supone que no es barato. Se supone que están preparados. Deberían tener, aunque sea mínimo, la tabla cervical y oxígeno. No tienen nada de eso. Con suerte yo creo que deben tener un parche curita. Un curita o un suero es lo que tienen básico. En verdad, una negligencia muy grande. Con mi familia, con mi papá, es muy peligroso que ellos no tengan nada para poder actuar en estas emergencias. De verdad lo encuentro nefasto. Jamás volvería a ese resort, a ese hotel. Y también yo les quiero decir que en verdad fíjense cuando... Obviamente acá te venden todo un pack, que es lo mejor del mundo, que tienen todo el pack, todo el primer auxilio. Y nunca uno va a ir y te va a pasar un accidente. Pero puede pasar. Nosotros nos pasó. Estábamos súper contentos en el primer día. Fuimos a la playa, pasó esto. Que puede haber pasado cualquiera a mí, a mi papá, a mi hermano. Nos pasó esto. Y en verdad quiero que sepan, por favor, si van un día a un resort o a una playa del Calibre, donde sea. Fíjense si alrededor de las piscinas o cerca de la playa tienen las cosas de primer auxilio. O pregunten. Tienen. Y que las vean. Debería estar visible. Y no estaba. Ya, por favor. Fíjense en eso. Nosotros confiamos. Confiamos que tenían todos los packs de emergencia. Y no tenían nada. Y pude haber estado contando ahora en este momento otra historia con mi familia. Sobre mi papá. Lo importante es que mi papá ahora está sano. Está con un tratamiento porque quedó con secuelas respiratorias. Está con un tratamiento. Se hizo los chequeos acá en Chile. Se hizo los chequeos del corazón y se hizo de los pulmones. Y tiene que estar con un tratamiento un poco largo. A un corto plazo. Más de entre más o menos 6 a 8 meses tiene que estar con un tratamiento para poder respirar. Porque ahora mi papá se ahoga. También un poco se ahoga. Hace algo y se ahoga. Cogó un poco de secuela. Cogó mucho dolor de pierna, de espalda, de cuerpo, de todo. Y muy cansado. Se siente demasiado cansado. Pues lo importante es que mi papá sobrevió. No. Porque nosotros estábamos ahí. Y nosotros actuamos. Y supimos actuar. Y yo sabía. Y otra persona que estaba ahí que era también cliente del resort. Supo que era un turista. Sabía también actuar en emergencia. Sabía hacer el RCP. Es muy importante. Y también sepan hacer el RCP por cualquier cosa que les pueda pasar. Pueden salvar la vida de un familiar o de una persona. Y pueden en verdad salvar toda esta situación que es una pesadilla y es muy difícil. Y eso. Así que yo en verdad... Y después de todo esto, mi papá lo dejaron hospitalizado allá. Entró con traje baño y salió con traje baño. Nunca le pusieron ni sábanas. Ni le cambiaron la ropa. Ni le pusieron ni una bata. Nada. Como lo hacen acá en Chile. Nada. Lo dejaron tirado en una camilla. Ahí después lo cambiaron a una pieza privada. Porque era una clínica. Entonces tiene piezas privadas. Pero ahí... Mi mamá no tenía ni almohada mi papá. Mi mamá se quedó a dormir con él porque lo tenía que estar supervisando. No le pasaron nada a mi mamá. Le dejaron una silla. No le pasaron ni una manta para que se tapara. Ni nada. A final se quedó mi hermana y mi mamá porque lograron que las dos sí se podían quedar. Porque mi mamá igual estaba en shock. Mi hermana podía actuar más con celular y cosas así que mi mamá no maneja mucho. Pero la tensión muy mala. Y en verdad... Yo más que nada quiero en verdad... No sé. Funaro. Que ustedes sepan que la cadena... Sobre todo un orden puntual que es Riu, República, Punta Cana. No tiene las condiciones para tener turistas o gente que se aloja en su hotel. No saben actuar en emergencia y se les muere gente. Yo creo que todos los años y más de una persona se les muere en ese resort. Porque ellos no tienen nada para actuar en emergencia. No tienen ni lo básico. Ni lo mínimo. Ni lo básico para poder. Y sobre todo si tenían ocho piscinas y más la playa. No tienen las cosas mínimas para una hogar. Ni salvavidas. Ni veras rojas. Entonces... No entiendo. En verdad no entiendo. No logro entender eso. Cómo dejan y cómo están habilitados esos resorts si no tienen las cosas mínimas para actuar en un accidente, en una emergencia de este nivel que después de pasar mucho que sea hoy gente. Y eso crea adultos. Y después tuvimos... Nosotros llegamos con mi hermana después de eso. Mi papá estaba ahí con mi mamá y mi tía en el hospital. Nosotros volvimos al resort después de la mañana. Como a tipo seis de la tarde. Siete de la tarde volvimos. Y pudimos hablar con el encargado del hotel. Llega el administrador. Se llamaba García. Llega burlándose nosotros. Nosotros le explicamos lo que decían. Se burlaba. Se reía irónicamente en nuestras caras. Se burlaba la situación. Y decía que este hotel no era para adultos. Y es un hotel para adultos. No se incluyen niños. Solo adultos. No, porque no puede ser como adultos para él. No era de tercera edad que mi papá tiene 65 años. No podían venir ese tipo de personas porque ellos no son tan responsables como la gente de nuestra edad. Yo decía, ¿cómo va a ser eso? La gente adulta es más responsable que una persona de mi edad o una persona de 18 o de 20 años que le dan todo el alcohol y andan mucha gente curada. Se caen, se pegan en la cabeza a la una de la mañana, se están bañando en la piscina curados. Entonces, ¿cómo no? No es que no es para ese tipo de edad. Nos daba puros argumentos estupios. Puros argumentos tontos, básicos. Se burlaba, se burlaba. No nos creaba situación. Nosotros le dijimos que iban a diligencia. No encontraron lo que hicieron. Todo bien. Mintió todo el rato. Que él estuvo de nosotros al lado. Todo el rato. Mentira. Nunca estuvo. Nunca estuvo nadie de su personal. Dijo que habían hartos a la vida. Que casi que mi papá y yo los nunca iban a sacar. Nunca estuvieron ni en la playa. Mentira. Más mentira. Más mentira. Nos decían. Y después se desligaba de la persona de enfermería del resort porque decía que ellos no son, no pertenecen a su cadena. No son del río. Ellos le pagan a esa persona para que estén ahí. Pero él tiene que verificar que haya todas las cosas que se ocupen. Él decía que a mi papá lo sacaron casi que en la tabla cervical. Que mentira. Nunca fue eso. Nosotros menos mal íbamos con seguro. Menos mal íbamos con seguro. Nos cubrió todo el seguro. Por eso pudimos también. Nos atendieron y todo. Porque si no decían que era muy, muy, muy caro. Y después de eso nosotros pedimos que nos cambiara de hotel. De la misma cadena río, pero otro mejor que ese. Pero este era como el por ahí. Nos lograron cambiar de hotel. Después de Comodora de Pelé. De discusión con esa persona. Empezó a llegar gente a preguntar a mi papá cómo estaba el hombre. Nos decían nosotros si estaba vivo o había fallecido. Le decíamos que estaba bien. Estaba hospitalizado y todo. Estaba más estable. Y después de eso yo creo que él notó cómo era de grave la situación. Por así decirlo. Lo grave que fue la situación. Se dio cuenta porque la gente preguntaba había ido a preguntar a la enfermería. No le daban información. No decían nada sobre mi papá. Porque mucha gente que vio todo esto preguntó. Y todos nos decían que en verdad no tenían nada para hacer los primeros auxilios. Los mismos turistas. Todos se dieron cuenta lo malo que era el río República para actuar en primer auxilio o para personas ahogadas. No tenían nada. En fin peleamos. Y nos aceptó cambiarnos al río Palas Punta Cana. Es uno de los mejores de su cadena. Le pedimos que sí o se irían las tres piezas juntas en un piso normal porque mi papá no podía hacer ni un esfuerzo por ahora y no sabíamos cómo iba a estar el otro día. Cómo iba a evolucionar toda la noche. Y que era una negligencia todo lo... En realidad era para demandarlos. Actuó muy mal. Él se burlaba. Se burlaba. Se hacía burlando a nosotros. Se reía en nuestra cara. En fin. Logramos eso al otro día. Mi papá evolucionó bien en la noche. Le dieron el alta. Le hicieron dar unos exámenes. Y nos pudimos cambiar al río Palas Punta Cana. Ese era un hotel más chiquitito. Tenía como tres piscinas. Estaba la playa y todo. En fin. Yo con esto les quiero decir que... Porque no voy a seguir alargando el tema porque el video sería eterno. Lo que pasó es que sí. Se vio aquí una negligencia tremenda. No tienen cómo actuar en emergencia. Sobre todo en ese. Se burlaban de nosotros porque éramos, yo creo, turistas para ellos. No sé quién. No estaba ni ahí con nosotros. Ni está ni ahí con el turista. No me importa si se muere gente. Nosotros después ya estuvimos allá vacacionando. Tuvimos un tiempo como más o menos en shock. Nos disfrutamos mucho. Después ya el último día empezamos a disfrutar. Yo empecé a grabar más de nuevo para YouTube. No nos fuimos a ni una isla, otra, ni nada. No hicimos ni un tour por lo mismo y por los peligros porque ya nos dimos cuenta que la salud no es muy buena allá. La atención médica. Y los resuelves no sé si estaban preparados por cualquier cosa. Al final estuvimos cuidando. Estuvimos a la piscina y salía. Y después descubrimos por una amiga que me mandó un video. Dijo capaz que esto les pasó en la playa. Que en las playas caribeñas se ve mucho corriente de resaca o de retorno. Por lo que nos pudimos dar cuenta. Bueno agarró una de estas corrientes y con eso pasó todo este accidente. Para que tengan cuidado. No se ve mucho la corriente. Lo que pasa porque son olitas chicas pero la corriente te chupa, te chupa, te chupa, te chupa, te succiona y te tira para abajo. Y es que el agua está retornando a su origen al centro. Cuando nos revienta la ola te tira, te expulsa, ¿cierto? A la arena. Esta en vez de expulsar te chupa para el fondo. Para que tengan cuidado cuando dan esas playas. Tuvimos la mala suerte de que justo nos metimos en esas corrientes. Yo pasé mucho susto. Cuando me agarró a mí, yo no sabía que era eso. Pensé que, no sé, estaba rara en el agua. Nunca supe que era una corriente hasta que llamó a Chile. Mi papá lo hago. Antes no había, cuando yo me pasó eso, mi papá en ese sector no había sentido nada. Mi hermano tampoco. Mi hermana algo raro también. Por eso se quiso salir y sentía que se iba a ahogar. Cuando nos salimos, ellos siguieron ahí. Como yo les decía, nosotros estábamos acá. Yo salí acá con mi hermana. Y después nos volvimos acá. Mi papá salió acá con mi hermana. Esa distancia les tiró la corriente para el lado. Y en ese minuto, aquí también ya mi papá estaba hablando. Mi papá tuvo un ahogo incompleto o se llama dimersión, algo así. Síndrome de inversión, algo así se llama. Y eso para que vean que en verdad ya no tienen como actuar en emergencia. Y más que nada, verdad, es eso. Más que nada, pueden cosas que pasan en las playas, pero sigo insistiendo. Los hoteles, los resorts, que en verdad alojan tanta, tanta, tanta gente. Tienen que estar preparados para actuar en emergencia y deberían tener los básicos para primer auxilio. Y si el resort tiene aquí la playa y aquí la recepción, más de 15 minutos te demora llegar a la recepción desde la playa o 10 minutos caminando normal. Deberían tener algo, una moto, lo que sea, para sacar a la persona desde la playa y llevarla a recepción donde debería estar esperando a la ambulancia y no tienen nada de eso. Para que vean, no tienen ni la tabla y nosotros vamos a sacarlo en una reposera. Así que para el próximo, por favor, fíjense en eso y no se alojen en Río República. Punta Cana. No se alojen en ese, no se lo recomiendo para nada. Y por eso quería explicar todo esto del vídeo, que no se alojen en Río República, Punta Cana. Aparte del otro que les quería decir, mi hermana empezó a averiguar por internet y hace poco ahí mismo se había muerto en febrero una persona de nacionalidad alemana. Le pasó lo mismo y nadie se dio cuenta que se había ahogado. Lo mismo, porque como no hay salud de vida, nadie está atento de la gente que se vaya. Y anteriormente ya había, también se había muerto otra persona y otra persona y mi papá puede haber sido otra persona de este año, de 2022. Así que por favor, fíjense bien si tiene las cosas básicas del primer auxilio. Cuando nosotros nos cambiamos al Río Palace, Punta Cana, donde entregan las toallas, que está como un camarín que está cerca, donde entregan toallas, está cerca de la playa y de las piscinas, porque estaba cerca, tenían la tabla cervical y tenían oxígeno para actuar en primer auxilio. Así que ahí, si es que nos pasaba algo, o a cual persona se caía y se pegaba en la cabeza o se ahogaba en la piscina, tienen para actuar ahí en primer auxilio. Pero en Río República, Punta Cana, no tienen. Así que no se los recomiendo, en verdad deberían funar. Ah, y lo otro. Ellos, Río República, no se hizo cargo de ni un costo. Tampoco de un taxi, nosotros íbamos para allí, para acá, del hospital, del hotel, del hospital, del hotel. Estuvimos el mismo día, desde que íbamos a mi papá para allá, y después que lo tuvimos que trasladar al otro hotel, ellos no se hicieron cargo de ni un peso. Yo tuve que también discutir, porque mínimo, nos tenían que pagar un taxi para poder nosotros trasladarnos con nuestras maletas y cosas al otro resort, porque en verdad que había pasado por culpa de ellos que no hicieron nada, porque sí, si mi papá se hubiera abogado y hubieran actuado súper bien, se los digo, y lo hubiera hecho público. Pero como hicieron, fue una negligencia desde principio a fin, tengo que compartirlo. Por mí lo funaría por todos lados, se los juro, porque se lo merecen y se merecen muchas cosas más. Y ellos tampoco se hicieron ni un cargo nada, ni un peso, no querían sacar nada de solución, por la culpa del administrador, porque yo sé que si ellos hablaban con una persona o con los dueños de río, por ejemplo, el gerente de río o el que tenga cargo más alto de él o que esté, el que esté a cargo de todas, de toda la cadena de río. No más probablemente hubieran hecho así y me hubieran dado todo lo posible para que nosotros obviamente no dijéramos nada y también por la negligencia que ellos habían tenido. Esta persona casi que por favor nos quedamos callados, que no publicáramos esto, que no dijéramos nada de esto, porque tenía que pasar casi calladito, que por favor nadie se iba a enterar, que nadie se enterara, que nosotros por favor no hubiéramos diciéndole a nadie todo lo que había pasado y que por favor. Pero nosotros como no nos interesa, yo lo voy a decir igual. Toda la gente que aparte estuvo ahí ayudando a mi papá ese día de los mismos turistas y nosotros que llevamos a mi papá para adelante de la playa hacia casi recepción. Todos ellos se dieron cuenta y todos nos decían que en verdad y nos dieron unos relatos, tengo unos relatos de una doctora que vio todo esto, que en verdad no tienen lo básico para actuar ni para ningún accidente, ni un tipo de accidente, no saben actuar y no tienen lo básico para trasladar a una persona. Para rescatar ni para trasladar a una persona no tienen nada y no se hacen cargo de nada. Porque a ellos solo les importa la plata que uno pague y que lo pase bien, entre comillas. Y eso más que nada les quería contarnos esa experiencia, que lo pasamos muy mal y lo malo que es ese hotel. Así que les quería contar esto porque para que en verdad lo tienen que saber. Hay mucha gente que yo sé que va a veranear para allá. Uno siempre tiene como el sueño entre familia y viajar todo junto y siempre uno va al Caribe, no sé por qué va al Caribe. Y va siempre a Punta Cana, Cancún y todo este tipo de playas como más sectores caribeños. Pero en verdad no se alojen ahí. El administrador se burla, se burlaría de ustedes. Y se burla de ustedes. En el otro también se burlaron un poco de nosotros por casi lo que no había pasado. Quedamos aprovechadoras, queríamos sacar provecho de todo esto. Nunca fue así. Pero solo, más que nada, quiero decirles que por favor se fijen si tienen las cosas de primer auxilio. Apenas lleguen, pisen esos hoteles o ese resort. Por favor fíjense si tienen las cosas de primer auxilio. Aunque sea oxígeno y una tabla cervical. Solo les digo eso. Y por favor compartan este video. Me encantaría que se hiciera más público. Y que llegara más lejos. Porque no puede ser que este hotel siga funcionando más que nada. Siga funcionando y siga dando este servicio a personas que van a veranear o pasar sus vacaciones y buenos momentos a esos hoteles. Y lo elije como cadena de hotel. Porque a uno le da seguridad. Pero en verdad no es así. Así que me gustaría que si se pudiera compartir este video y llegara mucho más lejos. Sería muy, muy, muy feliz. Y lo más importante que mi papá está bien. Que pudo salir adelante. Que no pasó nada más grave. Fue un milagro en verdad. Y más que nada eso. Y supimos cómo reaccionar. Ya que en ese resort ni un personal no ayudó. No estaban. Verdad. No importábamos. No importábamos esto. En verdad. No sabes cómo haga una persona más. Cómo haga. Que se muera una persona más. Da lo mismo. Sí. Pasa como siempre. Ya. Por favor eso. Y me despido. Dejo este video hasta aquí. Y después van a seguir viendo otros videos de Ryu Palace Punta Cana. Que ese en verdad vale la pena. Te atiendan muy bien. Son siempre 100% preocupados de ti. Y no tiene nada que decir comparado con la que son de la misma cadena de Ryu. Pero en República. En verdad no caigan. Por favor. No vayan. Ryu Palace Punta Cana. Ese se los recomiendo. 100%. Muy seguro. Y te ayudan. O sea. Cualquier cosa que te pase. Te van a ayudar. No como el otro que se burlan. 100% de ti. No te creen nada. Y para ellos siempre tienen la verdad absoluta. Así que eso. Espero que en verdad no haya aburrido mucho con el tema. Pero en verdad quiero que se haga público. Y se sepa en verdad todo lo malo que fue. Lo que es ese hotel y resort que en verdad no vale la pena. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.